Jacob Pastor, enhorabuena. Gracias. Tú sabes lo que decía Piqué, ¿no? ¿El qué? Aquí empezó todo. Aquí empezó todo, bueno, sí, puede ser. No sé, ha sido un buen año desde luego en Madrid y nada, contento con cómo ha ido en general. Empezamos aquí con esa victoria en veranito y a partir de ahí ya lo hemos parado. Hace un poco de balance. Bien, muy bien. Verano sobre todo ha sido muy bueno, tanto aquí como en el circuito nacional. O he ganado, o me he dado muy buenas oportunidades de ganar. Y, bueno, creo que ha sido bastante regular. El último tramo, quizá, los últimos dos torneos, tanto con la épica como este de la final, pues no he jugado muy allá. Tenía momentos ahí un poco malos, no sé, no estoy nada cómodo ahora mismo jugando, pero, no sé, el golf es un deporte de, no sé si decirte de rachas, pero hay veces que estás mejor que otras y hay que aprovechar los buenos momentos. Pero esta semana te ha sorprendido, lo de la épica ya lo hablamos la semana pasada, pero esta semana te ha sorprendido el rendimiento. A ver, a ver, te metes tú mal. Sí, me encontraba mal. Venía de jugar un Alps en Granada que jugué muy mal, luego en la épica tuve malas sensaciones y es verdad que ayer el resultado fue muy injusto porque jugué mal, pero me pasó la cosa más increíble. Bueno, ya te la dije ayer, que una bola que pierdo porque había dado un árbol y había rodado para atrás en el camino 100 metros y luego la encontramos. Claro, acabar con un cuádruple bogey en un día que ibas más uno, pues, no sé, hace que te plantees todo mucho más. Y bueno, hoy he empezado muy mal también, o sea, se ha levantado un poquito de viento al principio y he salido por el 10 y el 10 he hecho bogey, que bueno, era razonable. En el 12 fue una salida malísima, la he tirado al agua, el doble bogey y bueno, me he mantenido ahí más 2, más 3 y he llegado al 17, la he tirado al agua y digo, madre mía, o sea, es que no puedo jugar peor. Y luego, pues, justamente, ha venido un amigo desde el 18 y me ha visto hacer menos 6 en 10 hoyos, o sea, que he jugado mucho mejor. Es verdad que desde el T estoy incómodo y tampoco es un campo que sea difícil drivear en él, entonces no sé muy bien qué pasa, pero los 6 verdis que te digo es que las he dejado muy cerca. Oye, entonces te has ido al agua, ¿no? Sí. ¿Por qué os empeñáis en atravesar ese lago que es imposible descansar a la rocha? Y además por la parte más larga, y estás jugando de blanca. Yo no lo he intentado, te lo juro. Ahí a la izquierda y ya está. Es verdad que si tiras por la derecha te vas fuera, pero... Sí, han adelantado el T hoy un poco, lo han adelantado como unos 20 metros y yo creo que te he dado opción a llegar de 2, pero el drive era mucho más tenso de lo normal. Normalmente tiras al bánker del fondo, incluso un poco por la derecha, y sabes que no te vas ir out. Pero hoy era o al sitio o problemas. Después de esta temporada y la victoria también en Italia, tenemos que hablar un poquito del futuro quizá. Es verdad que perdimos la oportunidad de jugar el Tour a través de la escuela. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, de momento voy a jugar el Gambito esta semana en Retamares, voy a jugar la final del Gambito también en Zaudín. Depende de cómo quede ahí, como hay una especie de bonus, de invitaciones de challenge para el año que viene, pues no lo sé. Lo más seguro es que juegue a alguna otra escuela, una o dos. Puede ser que vaya a Asia, puede que vuelva otra vez a Latinoamérica, no lo sé. De momento supongo que será algo que me planteé cuando termine todo, cuando termine la final del circuito nacional. Y no sé, está complicado. Hay que darse oportunidades y ya está. Si al final no deja de ser una semana buena y te cambia todo. Bueno, haber sido el más regular de una temporada en cualquier circuito es muy importante. Sí, bueno, he estado siempre bien aquí, he ganado bastantes veces. No sé, creo que la competencia además ha sido muy buena porque Sebastián estaba jugando muy bien, o sea, jugó muy bien todo el año. Y creo que el hecho de la época en la que o ganaba él o ganaba yo ha sido muy buena, en especial para nosotros dos, porque había un pique ahí, como lo quieras llamar. Y bueno, creo que ha sido muy bonito y el hecho de que se decida la final en el último torneo, perdón, el ranking en el último torneo con 20 pruebas ya jugadas. Y creo que ha sido muy bueno y emocionante para el circuito. Gracias.